No, no puedo entender por qué estoy así No quiero saber ya nada de ti No quiero llorar, si para empezar Fue solo el final de un inicio fugaz Si todo comenzó en un día normal Y fue mi estupidez la que me hizo soñar Si yo me ilusioné de nuevo y otra vez Si dejé decidir a mi buen corazón Que aunque es bueno es tonto y no tiene perdón Y no entiende que debe escuchar a la razón Dime qué hice mal Para volver a empezar No puedo entender ¿Por qué vuelvo a caer? Como ya caí ayer Dime qué hice mal Para volver a intentar Buscar el amor Con alguien mejor Que me sepa valorar Ya, ya quiero pensar Con más claridad Sin ti en mi mente Así será Si todo comenzó Todo puede acabar Y fue mi estupidez La que me hizo soñar Tiempo al tiempo Calma la calma Y llegará Dime qué hice mal Dime qué hice mal Para volver a empezar No puedo entender ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Por qué vuelvo a caer? Como ya caí ayer Dime qué hice mal Dime qué hice mal Para volver a intentar Buscar el amor Con alguien mejor Quien sepa valorar No, no puedo entender ¿Por qué estoy así? No quiero saber Ya nada de ti ¿Por qué vuelvo a caer? Hice mal Ya nada de ti Hice mal